Bienvenidos a este programa Cristo vive en el que entramos en diálogo con jóvenes y pues hablamos de ellos sobre sus experiencias de fe, cómo están viviendo esta situación, pero sobre todo lo que queremos es escuchar sus testimonios y también pues ver cuáles son sus interrogantes, interrogantes hacia nosotros, hacia la iglesia y también hacia el mundo actual. Esta semana tenemos una invitada, ella se llama Zahara y vamos a ir hablando con ella y la vamos conociendo. Buenas. Muy buenas, Zahara. Qué alegría. Bueno, esta semana estamos grabando el programa, vamos a decir la verdad que las otras semanas las hemos hecho y estamos ya casi en el tercer intento. Toma número 3. Toma 3. Pero bueno, pero no habíamos pasado prácticamente desde el principio y sobre todo que te presentes un poquito y nos cuentes qué estás haciendo ahí en Inglaterra. Vale, bueno, pues me llamo Azahara, nací en un pueblo de Ciudad Real, pero me he criado en Alicante. Siempre tenía la ilusión un poco de irme al extranjero y al final lo he hecho sobre todo por el tema del inglés y esa fue la razón principal por la que me vine para acá. Muy bien. Bueno, nosotros nos conocemos desde hace 10 años o por ahí, aunque llevábamos sin verlos por lo menos 9, que es desde que coincidimos en el colegio donde yo fui profesor un par de años antes de ir al seminario y ella pues fue alumna mía de Informática y Tecnología. Y bueno, desde entonces ya no habíamos coincidido y ahora gracias un poco a las redes sociales. A las redes, sí. Beso de, quizás te interese ser amigo de... Efectivamente. Bueno, hemos retomado el contacto y un poquito preguntarte antes de entrar más al tema de la fe, pues, ¿cómo estás viviendo esta situación? Pues bueno, la verdad que yo, dentro de lo que cabe, uno escucha a veces que, ¡buah! que está fatal, que no sé qué, que se suben por las paredes... Pues yo sinceramente que no, que estoy tranquila y si soy completamente sincera, este tiempo me ha servido aún más para conectarme con Dios, sinceramente. Y la verdad que lo estoy llevando de una forma bastante optimista. Todos los días me levanto bien, con alegría y, bueno, y enfocada en mis objetivos. Muy bien. Y ya te digo, la verdad que estoy bien. Pero con ganas de salir también. Hombre, imagino, imagino, ¿no? Sí, que lo esté llevando bien no quiere decir que no quiera salir. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y si yo te preguntase sobre una vocación, es decir, ¿qué es lo que te gustaría...? Pues ahora estás cuidando a niños y aprendiendo inglés, ¿no? Ya has dicho. Pero sí, digamos, imagino que no te quieres quedar en esa situación toda la vida, ¿no? Sino que quieres desarrollar un poco... Claro, esto es algo temporal, ¿no? Es como cuando uno tiene una meta, ¿no? Esos pequeños escalones, ¿no? Que uno va subiendo. A ver, a mí lo que más me gusta son los animales. Y si te digo en plan, ¡buah! Un sueño, ¿qué es lo que me encantaría? Pues me encantaría tener mi propio programa de animales, como estos que salen en... No sé si ves Discovery Max. Sí. De estos que se van por ahí y cogen al animal, lo enseñan, empiezan a hablar sobre él y todo eso. Pues a mí me encantaría eso. Vas a ser casi un Fran de la jungla. Sí, algo así. Me encantaría. Qué bien. Y bueno, has hablado, ¿no? De que este tiempo te está ayudando a unirte más con Dios. Vamos, no sé si eres muy creyente, poco, si eres practicante, si perteneces a alguna iglesia, algún movimiento, no sé. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia actual de Dios y si siempre ha sido así. Vale, no, no siempre ha sido así. Yo cuando era jovencita, pequeña jovencita, sí que era creyente cuando iba al cole y todo eso, la verdad que yo sí que tenía fe. Pero bueno, empezaron a pasar X circunstancias en mi vida y me aparté por completo de Dios y sinceramente puedo decir que es lo peor que pude hacer. O sea, es lo peor que pude hacer y es cuando más mal me sentí. Hace como cosa de un año y algo que fue cuando volví otra vez a recobrar la fe, pero la fe de verdad, como yo digo, o sea, la fe de verdad. La fe del que sabe que Dios está a su lado y no se aparta. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y empecé a sentir, o sea, me hacía conocer, saber acerca de él y me empezó a dar por leer la Biblia. Y me acuerdo que empecé a leer a Mateo, empecé a leer el libro de Mateo y dije, guau, o sea, empecé a flipar. Y dije, me sentía como digo, ¿cómo he podido ser tan ignorante? O sea, este libro, o sea, es la solución a todos tus problemas, ¿no? No sé, es que de verdad, no tengo palabras para describir a la Biblia. Y por eso muchas veces cuando la gente habla y tal, y yo a veces me lo decía a mí misma, no digo, o sea, como uno habla cuando no conoce, ¿no? No, un poquito, ¿no? Es decir, ¿eres católica? Les voy a preguntar, les digo, porque algunos de los que nos estarán viendo, pues seguramente pensarán. Vale, vale. Cuando eras jovencita, cuando empecé... No, ahora sí, me refiero. Ahí sí que era católica, ahora no. Voy a la iglesia evangélica, pero simplemente porque yo me siento más cómoda, me siento más, no sé, más a gusto. Pero eso no quiere decir que yo esté en contra de nada ni... Ah, no, 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 sí. No, te lo decía, no, te lo preguntaba también, pues para que vean que podemos hablar de fe con cualquier tipo de persona, con cualquier, digamos, cercanía, ¿no? A Dios y que realmente Dios también sale a nuestro encuentro en cualquier momento y nos va dando también, pues, caminos para ir acercándonos a Él, ¿no? Y lo decía también, porque es súper chulo, ¿no? Esa experiencia que tenía, ¿no? Es decir, cuando lees el Evangelio de Mateo dices, aquí está la solución a todos mis problemas, ¿no? Lo digo porque uno de los grandes santos de la iglesia católica es San Agustín. No sé si a lo mejor lo has oído nombrar alguna vez, ¿no? Es decir, él tiene una experiencia muy parecida y muy fuerte que le cambia la vida cuando siente como una llamada de Dios que le dice, toma y lee, ¿no? Y él se pone también a leer la palabra de Dios, pero en su caso empieza a leer las cartas de San Pablo, ¿no? Y entonces él llega a expresar, ¿no? Es decir, tarde te amé, ¿no? Es decir, como tiene ese sentimiento de decir, señor, cuánto he tardado en quererte y en descubrir que tu presencia está ahí tan cerca, ¿no? Y bueno, te gusta la palabra de Dios y a mí también. Yo la tengo aquí delante porque como te voy a preguntar sobre ella, no te voy a hacer un examen, ¿eh? No te voy a hacer un examen. Yo creo que una de las cosas que son muy bonitas, ¿no? De los cristianos, independientemente de la iglesia a la que pertenecen, es que compartimos la palabra de Dios, ¿no? Es decir, tenemos un gran nexo de unión y que yo creo que tenemos que avanzar más por esos caminos de la unión que no de las diferencias que a veces, pues insistimos mucho, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería tu versículo, tu pasaje más bonito o el que más te gusta de la palabra de Dios? Vale, pues me gusta, a ver, del profeta Isaías cuando dice que él la fuerza se ha alcanzado y al deber le aumenta su vigor porque yo la verdad que me siento bastante identificada, ¿no? Por las cosas que yo, pues bueno, un poco que yo he pasado, ¿no? Pero sí, sí, yo me quedaría con ese, me quedaría con ese. Con Isaías 40-29. Lo digo, pues si luego alguien se lo quiere leer, pues la verdad es que bonito. Yo aquí lo tengo abierto por ahí también y decía, ¿no? En mi traducción, ¿no? Que pone, fortalece a quien está cansado y acrecienta el vigor del exhausto, ¿no? Acrecienta el vigor del que está prácticamente roto, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la grandeza de Dios que realmente camina a nuestro lado y nos da fuerza, ¿eh? En momentos difíciles, ¿no? Y nos has contado, si se puede contar, nos has contado que hace un año, ¿no? Te dio por leer la Biblia y tal. Y podrías profundizar un poco más en esa experiencia o en esos momentos en los que, de alguna manera, pues Dios sale a tu encuentro porque al final es el que nos busca. Sí, efectivamente. O sea, yo siempre lo pienso, o sea, que él nunca me dejó de lado. Bueno, es que él nunca dejó de lado a nadie. Somos nosotros los que nos apartamos. Y yo era verdad que eso estaba pasando por un momento personal muy mal. O sea, de verdad que había caído ya profundamente. Encima también tenía problemas fuertes de ansiedad. Pero cuando digo problemas fuertes de ansiedad, era problemas fuertes de ansiedad. O sea, era... Es que no podía vivir un día sin tener taquicardias. De hecho, me recetaron para pastillas para la ansiedad y tal. Y yo, o sea, era una persona también que era como muy en contra de eso. No quería tomar nada, o sea, en fin. Y me encontraba, de verdad, que ya había llegado a un punto en el que me encontraba fatal. Y recuerdo como un día, era una mañana, como sentí algo dentro de mí. O sea, y es que te juro que era Dios hablándome y diciendo que él estaba ahí. Y... O sea, lo sentí. Lo sentí. Y cuando empecé otra vez a buscar de él y a darme cuenta que nunca me había dejado. Y que cuando yo peor me había sentido, era cuando yo me había apartado de él. Porque cuando uno tiene problemas, puede elegir o afrontarlos por su cuenta o afrontarlos de la mano de Dios. De la mano de Dios. Y como... Efectivamente, cuando los haces de la mano de Dios, pues todo sale bien. Sí, bien. Pero cuando lo hacemos a tu manera... Y a veces por eso pienso que las cosas están como están hoy en día. Porque la gente está muy... No sé. Sí, a veces nos falta un poco abrir el corazón y la razón. Y esas palabras de Jesús. Porque una de las grandezas que tiene la palabra de Dios es que es verdad. Es decir, que no solo es una palabra que leemos, sino que además transforma nuestra vida. Y cuando Jesús nos dice, venid a mí los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Porque cuando damos ese paso hacia él, realmente nuestro cansancio y nuestro agobio se transforma, ¿no? Desaparece. Yo de verdad te lo digo. O sea, él fue mi cura, mi ansiedad. Desde que yo volví a Dios, no he vuelto a tener ansiedad. Y mira que era algo... O sea, yo empecé con la ansiedad en, si no recuerdo mal, en el segundo de la ESO. Yo ahí ya... De ahí para abajo. O sea, de ahí para abajo. Yo te recuerdo en tercero de la ESO hablando contigo en el pasillo una vez una conversación que tuvimos. Que seguramente no te acordarás. Pues yo creo que sí. Pero creo que estuvimos hablando ya precisamente de todo eso. Sí. Estábamos, si no recuerdo mal, abrimos allá al pasillo y estábamos al lado de una ventana. Sí. Mira, no me acuerdo de la conversación, pero tengo el flash. No sé lo que hablé contigo, pero fíjate, tengo el flash. Sí, sí. Pues, bueno, pues ya estuvisteis contando un poco, ¿no? Pues cómo estabas pasando en esos momentos. Y yo creo que el Señor realmente sale, como te decía, ¿no? A nuestro encuentro y va caminando junto a nosotros, ¿no? Y a nuestros invitados a este programa, aunque sea una cosa súper sencilla, ¿no? Pues les preguntamos por alguna canción que les guste, ¿no? Y la tenemos ya preparada por ahí. Pero antes de ponerla, ¿qué significa para ti la canción que vamos a escuchar? ¿De qué nos hablas? Sí. Para mí, o sea, cuando escucho, porque, bueno, antes, para que lo gente lo sepa, es una canción cristiana. Bueno, para mí, la música, escuchar este tipo de canciones, para mí también es una forma de conectarme con Dios, porque yo cuando las estoy, cuando las estoy escuchando, las estoy cantando, o sea, es como si le estuviera hablando a él, ¿no? Y no sé, para mí, de verdad, que esa canción es que directamente, no sé, la letra me encanta. Para mí es como Cristo, o sea, es Dios, o sea, el que está ahí, el que está a tu lado, el que es fiel, el que no te abandona. Vale, pues si te parece, vamos a escucharla, a ver si... Carlos, ponnos la canción. Venga. Juntos, hoy cantamos, como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, es desde el tiempo, pasar la voz. No escucharé a miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Verdaderamente Dios nos ama tal como somos, ¿no? Es una de las grandezas que tiene nuestro Dios, que aunque nos sueña mejores, aunque nos sueña pues sin defectos, pero nos ama como somos. Y eso es una gran grandeza, ¿no? Y siempre, siempre, siempre está dispuesto a abrir nuestro corazón y a recibirnos con un gran amor. Bueno, pues ahora se trata un poco de que me preguntes tú, no sé, pues como joven o, no sé, desde tu perspectiva, desde tu eso, pues alguna inquietud que puedas tener pues sobre la Iglesia Católica, sobre, no sé, sobre la religión, cómo nosotros la vivimos o, no sé, lo que veas. Vale, sí, bueno, yo, o sea, lo que es la Iglesia Católica la conozco porque la he vivido, pero te quería preguntar a ti a nivel personal, por curiosidad, porque como la Biblia, o sea, es todo enseñanzas y... Y a mí me gustan mucho, pues las historias del Antiguo Testamento, ¿no? Porque la verdad que me parecen como muy motivadoras. Entonces, te quería preguntar que con qué personaje te identificarías del Antiguo Testamento y por qué. ¡Guau! ¡El Antiguo Testamento! Sí, ¿por qué? Últimamente me gusta mucho la historia de José, al final del Génesis, los últimos 17 capítulos del Génesis, no porque me siento identificado con él, porque a mí mis hermanos no me han vendido ni me han apaleado ni me han apalecido, pero me gusta mucho ver su figura, Es decir, a pesar de como todas sus dificultades, ¿no? Es decir, a pesar de que tiene una vida realmente complicada, es decir, es el pequeño, es envidiado por los hermanos, los hermanos la pelizan, los hermanos lo venden, termina en Egipto, en Egipto, pues el dueño que lo había comprado, pues termina metiéndolo en la cárcel porque su mujer se quería acostar con él y él no le hace caso. Es decir, va cayendo, va cayendo, José va cayendo, va cayendo, va cayendo, es decir, tiene una vida muy mala y de repente pues Dios pues va un poco transformando su existencia, va transformándole, va transformándole hasta que se hace como el principal, ¿no? Después del faraón estaba José y en ese lugar, es decir, toda su experiencia anterior, todo lo que le había pasado, yo creo que le había ayudado a crecer en humildad y a vivir pues con esa humildad a pesar del lugar donde estaba, con esa responsabilidad. Y cuando llegan sus hermanos que tienen necesidad de hambre, él está dispuesto a ayudarle, ¿no? Y cuando ya por fin se reconoce, ¿no? Y viene también su padre y recibe a todo el pueblo, es decir, sus palabras no son ni de rencor ni de envidia, ¿no? Es como decir, tranquilos, el Señor estaba preparando vuestra salvación, ¿no? Es decir, a través de todo mi dolor el Señor estaba preparando vuestra salvación. Y bueno, en ese sentido pues yo creo que en estos momentos es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento, ¿no? El de José, ¿no? Ese que a pesar de su sufrimiento es capaz de ayudar a salvar a todo su pueblo. Que nosotros lo leemos desde la figura de Cristo, ¿no? Que al final es una figura, es decir, que es igual, ¿no? Es decir, él está dispuesto a sufrir todo, todo, hasta la muerte en cruz por nosotros. Y no nos va a echar en cara nuestros pecados ni las cosas que hacemos mal, al contrario, está dispuesto siempre a perdonarnos, ¿no? Que yo creo que es una de las claves que más aparecen en el Evangelio de Mateo, ¿no? Es decir, este es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que viene para la salvación de su pueblo. Sí, 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 sí. Y bueno, no sé si tiene alguna curiosidad más o algo. Pues, bueno, es que, no, simplemente, pero que ya me lo dijiste antes lo de que si cuando tú me estabas dando clase, pero ya simplemente curiosidad tuya, si tú ya tenías esa fea o cuando, o bueno, cuando realmente tú, sentiste la feo o esa cosa de tener al Señor dentro de ti. Bueno, pues yo me he criado en una familia cristiana desde siempre, ¿no? Y lo he vivido desde pequeño, pero llega un momento, es decir, estando ya en la universidad, en el que, pues también tengo una experiencia así fuerte, ¿no? Es decir, esa certeza, es decir, todo esto que he escuchado desde pequeño, desde niño, es decir, es verdad. Es decir, sé que Dios existe, ¿no? Fue como un poco el primer paso. Esa certeza, ¿no? Y luego, pues, uno va ya creciendo, pues eso, se va interesando por la palabra de Dios, se va, en mi caso me fui interesando también mucho por lo que el magisterio de los papas iba diciendo, ¿no? Y poco a poco eso te va nutriendo, te va nutriendo y te va, pues ya no solo un sentimiento, ¿no? Sino también una fe que se razona, que se piensa, que se puede explicar, ¿no? Es decir, porque el sentimiento a veces, pues, desaparece, ¿no? Y, pero siempre nos queda también esa certeza, ¿no? De esas experiencias de fe que hemos tenido y que nos ayudan a continuar. Y así, pues, fui creciendo y ya, pues, cuando estaba ya en el colegio, segundo año, pues, decidí ir al seminario. No sin mis dificultades, porque siempre, sabes tú que la vida de fe nos va llevando un poco a tumbo, ¿no? Es que el Señor a veces nos lo pone muy claro y otras veces no tanto, ¿no? Sí, sí. Y siempre que elegimos su camino, dejamos el nuestro y eso cuesta. Sí. Bueno, pues ya nos pone Carlos la música. Esto es que ya tenemos que terminar. Bueno, Azara, ha sido un regalazo hablar contigo. Sí, para mí, o sea, de verdad de haber vuelto eso a conectar contigo, saber de ti, estar aquí, o sea, encantadísima. Muchísimas gracias. Pues, te despido con el nombre de nuestro programa, ¿no? Cristo vive y nos quiere vivos. Tal cual, sí. Chao. 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 Chao.